La diputada Gabriela Salido se opuso esta semana al dictamen que Morena aprobó para cambiar el uso de suelo en colonias de la demarcación Miguel Hidalgo, esto en contra del adecuado desarrollo urbano de la zona y los cuales facilitan la edificación de hoteles sin el aval vecinal. Esta decisión no tomó en cuenta la opinión de las y los vecinos de las colonias Granadas y Ampliación Granadas, pues no hubo consulta como lo mandata la Constitución local, además del impacto que tendrán estas obras en los servicios públicos de la zona. Entonces las deudas y los pendientes que tenemos con los vecinos de Granadas y Ampliación Granadas van mucho más allá que simplemente hacer una leve modificación al plan de desarrollo para aprobar el uso de hoteles en nuestros predios en Granadas y Ampliación Granadas. Es así que a pesar de la gran problemática urbana que existe en colonias del poniente de la ciudad, se aprobaron estas modificaciones, sin argumentos técnicos que soporten su viabilidad y espaldas de la comunidad.